Hola que tal, les saludo con mucho gusto, mi nombre es Luz Palacios, les doy la más cordial bienvenida a Sintesis Televisión. A continuación les presento la información más relevante acontecida hasta el momento. El aspirante a la dirección de la CENIC Delegación Oaxaca hizo un llamado a la unidad dentro del sector de la construcción en el estado. El presidente de la república realizó su última gira de trabajo por la entidad oaxaqueña. La ciudadanía oaxaqueña se prepara para la celebración del Día de Muertos. El aspirante a la dirección de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Oaxaca, Orlando Hernández, hizo un llamado a la unidad del Gremio de la Construcción. El Colegio de Arquitectos de Oaxaca llevó a cabo un desayuno de presentación de nuevas marcas de la organización comercial Artexa, empresa de distribución de accesorios para cocina, baños, pisos y centros comerciales que retoma las corrientes arquitectónicas europeas. Entre los invitados pertenecientes al Gremio de la Construcción se encontraba el arquitecto Orlando Hernández Montes, quien dispuso de la ocasión para informar de la conformación de una planilla encabezada por él para contener por el cambio del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Oaxaca. Hernández Montes aseveró que la meta de su nómina es generar la integración de las empresas constructoras agremiadas a la CEMIC en la entidad, pues dichas sociedades se encuentran en un estado de dispersión y polarización afectando a las licitaciones públicas en pro de la sociedad oaxaqueña. Finalmente, invitó a los colegios de arquitectos e ingenieros civiles a participar activamente en el proceso electoral interno, así como a las 280 empresas afiliadas a dicha Cámara a establecerse legalmente y presentar proyectos de trabajo conjunto con gobierno del Estado beneficiando a la sociedad. Con imágenes de Marco Galán e información de Alberto Ramírez, para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. Enseguida hacemos contacto telefónico con nuestra compañera Lisset Mendoza, quien se encuentra en la región del Istmo en la gira de trabajo del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Te escuchamos, Lisset. Luz, te comento que este día el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, realizó su última gira de trabajo en la región del Istmo de Tehuantepec, en la que inauguró el tramo carretero La Ventosa Arriaga y dos parques eólicos localizados en Unión Hidalgo y Santo Domingo Ingenio. Durante esta gira de trabajo, Calderón Hinojosa agradeció a los oaxaqueños el apoyo brindado durante sus exenios. Comentó que estos proyectos inaugurados traerán desarrollo económico a la región del Istmo, mejorando así su calidad y desarrollo de vida. En la recta final de su discurso, el jefe del Ejecutivo Federal prometió regresar a Oaxaca, pero ya recuperando su calidad de ciudadano. En tanto, al gobernador del Estado, Gabino Cua Monteagudo, agradeció al presidente de la República por las acciones realizadas en territorio oaxaqueño. Asimismo, aprovechó para solicitar su apoyo para que en el proyecto de presupuesto de dos mil trece se asigne a Oaxaca los recursos necesarios para dar continuidad a la obra carretera que ha venido impulsando su gobierno. Asimismo, le solicitó considerar la modernización de un tramo de noventa kilómetros del eje carretero número quince que enlazará el puerto de Salenacruz con Bahías de Huatulco, toda vez que ya se cuenta con el proyecto ejecutivo para tal efecto. Cabe resaltar que previo al primer evento que encabezó el presidente de la República, los maestros de la sección 22 de la región del Istmo de Tehuantepec realizaron un bloqueo en el tramo carretero de Sanatepec, el cual levantaron después de las dos de la tarde. Regreso contigo, Luz. Muchas gracias, Lisette. Cambiando de tema, oaxaqueños dieron a conocer la forma en que celebrarán este Día de Muertos. En un sondeo realizado por Síntesis Televisión, se pudo constatar que las principales formas de celebrar el Día de Muertos entre los habitantes de la Verde Antequera es acudir a los panteones y colocar ofrendas que consisten en papel picado, cadenas de calaveritas de color morado y amarillo que simbolizan la unión entre la vida y la muerte, flores de cempasúchitl que impregnan su olor al Campo Santo y no podrían faltar los tapetes de arena como un tributo y a la vez, bienvenida para los fieles difuntos. Planeo ir a ETLA, a la comparsa, con mi familia y visitar los panteones y todo. ¿Tiene planeado por ti? Sí, visitar lo que es ETLA. Estamos ahí preparando el mole para el mero día, el martes, y el día dos. La espuma, el pan muerto, el chocolate, pues allá vamos a ver a nuestros martes, allá pues le ponemos flores y todo eso. Pues recordándolo a mi familia, que ya no está acá con nosotros. Pues a las comparsas no costumbro casi, pero sí voy al panteón a visitar a la familia. Otros más elaboran el tradicional chocolate, el mole y los platillos típicos de esta fiesta. También acudirán a los municipios conurbados, como la vía de ETLA donde se realizan las tradicionales comparsas, con imágenes de Marco Galán e información de Daniel Cabrera. Para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a continuar informado a través de nuestra página de internet, www.sintesis.mx-oaxaca o bien en nuestras redes sociales. Así también lo invitamos a adquirir nuestro semanario que ya se encuentra en circulación. Hasta la próxima. ¡Gracias!